Ceratio 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 cuenta con dos lazales heterocontos. Las placas están en prolongación muy alargada. Este pico de vida lo comenzaremos por el cigoto o plano cigoto, llamado así por su forma aplanada. Bueno, sabemos que el cigoto es doceno, o sea, nitrógeno. Este pasará por el proceso llamado mediosis, donde se originarán cuatro individuos, donde estos pueden llegar a actuar como gametos, dependiendo de la temperatura acción. Cuando concluyen la mediosis, y tomando en cuenta condiciones altas, algunos de los individuos aploides llevarán a cabo el proceso de mitosis. originando individuos con menor tamaño, con un poco de citoplasma y con núcleo en su totalidad. Cuando hay mejores condiciones, se hace que Ceratio se vuelva sexual. Entonces, cuando se encuentran los individuos grandes y los individuos más pequeños, estos llevan a cabo la plasmogamia. Después, donde el núcleo del individuo pequeño pasa a través de un puente protoplasmático a la célula grande, para después la célula pequeña ser desechada. Después se regresará a las carogamias, donde se forma el cigoto doceno. Y aquí es donde comenzaremos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!